Hasta que se digna levantarse, no patrón, ya le estoy haciendo el desayuno Ay mamá, buenos días Domini, voy a cepillarte esa boca que te huele mal Casi me va a hacer perder el olfato ¿Sería que la comida se dañó? No, eso es él Esa boca le huele a mí ¿Qué? Desde que se levantan estos muchachos, oiga, no, qué vaina Buenos días, pa Buenos días, buenas tardes, hermano, son las 11 de la mañana, ¿qué tal? Por eso digo buenos días Uf, pues, puta, vaya a la vez ese encantarillado, hermano Tiene un retareto usted ahí en la boca, uf, pues, pucha, Dios mío No, claro que Uy, no, este pelado es un suicida, se quiere envenenar él mismo No, 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 miren, me agrió el café, me lo amargo, hermano, uf Toma cepillo Bueno Ay, se cayó el cepillo de Roberto Igual él dice cepilla Mamá, llame cepillo Sí, pero como que se limpió dos dientes adelante Ven a ver esa boca, le huele a mierda Dale, mi papá, la cepilla por aquí, por favor Ay, ¿dónde está mi cepillo? Ay, mamá ¿Y ahora qué pasó? ¿Dónde está mi cepillo? Ay, ¿dónde lo habré dejado? Es que como yo siempre lo cargo aquí en el bolsillo No sé, no lo encuentro ¿En serio, mamá? Ay, Roberto, usted es como pendejo ¿Yo qué voy a saber dónde lo dejó? Búsquelo para ver si lo encuentra Pero cuidado, le pregunto algo ¿Ahora qué hago? Si quiere vaya y usa el mío Yo lo tengo allá encima y en mi repisita Donde lo tengo siempre, vaya ¿En serio, papá? Usted es como bobo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? ¿No ve que eso es algo muy personal? Eso es de uno y de nadie más, hombre También, vaya y búsquelo en ese hueco Que ustedes tienen ahí En esa barriera En ese muladar de locos Para ver si lo encuentran Si me van a pegar, no me regañen ¡El cepillo de Roberto! ¡Roberto! ¿Qué pasó? ¡Tu cepillo! ¡Lo estoy buscando! ¡No me moleste, hermano! Igual como buen hermano que soy Se lo voy a poner ahí en su lugar ¿Pero cómo se va a perder ese cepillo, hombre? Si yo estoy seguro que yo lo dejé allá Voy a volver a mirar si está allá Yo estoy seguro que ese cepillo lo dejé acá ¡Ah, mírenlo! Seguramente estaba dormido y no me he dado cuenta Robert, ¿encontraste el cepillo? Robert, ¿encontraste el cepillo? ¡No me ha dado cuenta! ¿Ve? ¿Y este qué le pasó? ¡Ah! ¡Ah!